¡Hola! ¿Cómo están? Eh, oigan, miren, estoy empezando a grabar este video de que es súper improvisado, por eso ando de que en fachísimas pero, es que ahorita estaba a punto de pedirme algo para comer ando como de antojo, ya saben, gorda de por vida entonces dije, ¡uh! se me antoja como que una crepa, un ramen no, andaba yo indecisa y en eso, dije, ¿por qué no? algo de McDonald's, igual y unas papas con gatsub nada más y tras, que voy entrando a McDonald's que está aquí abajo de mi casa, como a 10 minutos y tienen disponible el BTS 1000 esto me pareció de que, chuk, porque ahí te va cuando salió el, para empezar el BTS 1000 dejó de venderse desde hace como un mes entonces, que lo tengan a la venta después de un mes quiere decir que les sobró salsitas entonces, te estoy grabando este video porque ya lo pedí entonces voy a ver cómo me llega dudo que me llegue la bolsa de BTS con el empaque de BTS seguramente lo único que van a traer de BTS van a ser las dos salsitas a no ser de que les hayan quedado bolsas y me manden la bolsa pero, pues yo te quería venir a contar ahorita que me llegue yo te lo voy a enseñar me costó como 150, creo, aquí te voy a poner la captura de pantalla normalmente a las franquicias cuando les queda producto de alguna colaboración de McDonald's lo vuelven a sacar a la venta pues para que no se les quede eso y no se les eche a perder normalmente eso pasa con las franquicias aunque la colaboración ya no esté disponible lo siguen vendiendo pero, se me hace muy raro que lo estén mandando a domicilio y seguramente les surge venderlo porque cuando salió el BTS 1000 aquí en mi casa, ni de pedo me lo trajeron estaba ahí pero no lo podías ordenar ya ves lo que me pasó cuando ordené el BTS 1000 que terminé pagando el doble de lo que costaba si no has visto ese video por aquí en la pantalla te lo voy a dejar lo logré pedir pero como a los 5 minutos me cancelaron la pedida, hermanas quedé payasa andándolo a pedir, hermanas me costó esto 200 pesos se está preparando tu pedida no les enseño porque van a descubrir donde está mi casa entonces pero bueno ahorita a ver que pedo ahorita cuando me llegue ya les cuento a ver si viene del paquetito de BTS miren ni siquiera me limpie la cara yo así nada más puse la cámara y empecé a grabar ¿te imaginas? que ahora si me llegue con el vaso de los BTS señor productor el primero que compre sin vaso y además toda la bolsa ojalá si traiga bolsa porque la bolsa que me mandaron la primera vez como venía desde bien lejos viene toda está toda arrugada y ay ni siquiera desinfecté esa bolsa o sea de que terminé de comerme las nuggets y así lo dejé de estar apestosísimo eso la cucaracha van a ver ahí el cucaracha hermanas ya me llegó justamente estoy acomodando las luces para empezar a grabar ¿y qué creen? si me llegó la bolsita de BTS en esta bolsita moradita ahorita se las enseño porque la rocié porque pues muy BTS muy BTS 1000 y muy bolsita morada y todo lo que quieras pero aquí se desinfecta todo todo se desinfecta hermanas porque mira la maldita está bien culera nada más déjenme que se seque porque le rocié de alcohol y este y lo desinfecto todo y ya lo traigo pero creí que me iba a llegar en la bolsa amarilla culera de McDonald's y no si me llegó la bolsita del BTS 1000 ya tengo dos bolsas te imaginas que hasta ahorita estuviera yo consiguiendo el BTS 1000 dos meses después de que salió ay la vieja toda atrasada internet explorer le dicen a la señora hermanas pues miren ya me llegó el BTS 1000 aquí está BTS 1000 dos meses después de que caducadísimo varios de ustedes me empezaron a decir no hermana te lo van a mandar caducado pues si no tiene años esto hace un mes que se dejó de vender un mes y pasadito más o menos hermanas ya ven que el BTS 1000 viene en combo entonces lo pedí grande porque a mi me gustan las cosas grandes o sea soy de boca ancha me costó como como 140 igual más barato que el de la vez pasada si porque ya ves que el de la vez pasada me costó como 200 pesos y este si me costó más barato lo que si hermanas la bolsa está muy moda y todo lo que quieras pero híjole le pegaron estas cosas del delivery y yo sé que es el sello de seguridad pero ya me chingaron mi bolsita oigan entonces le voy a tener que aquí que hacer el trucutru para que no se me vaya a ay no se me va a venir todo hermanos se vino todo como esto yo ya lo probé entonces ahorita el video voy a invitar a mi hermana también le gusta el kpop no es tan tan kpopera como yo pero le gusta le gusta el kpop y ella creo que no ha probado el BTS 1000 entonces vamos que lo pruebe por primera vez a ver si le gusta ay ya se chingó la bolsa lo que quiero ver es si viene el paquetito de las nuggets el moradito de BTS o ya el paquetito si me mandaron el de toda la vida de McDonald's ahí está mira yo aquí lo estoy abriendo voy a quitarle esto híjole con cuidadito híjole no ya lo vi ya lo vi es el normal de toda la vida el culero de McDonald's ay no hoy viene rota la bolsa híjole aquí se le va híjole le voy a quitar un cacho a la bolsa porque esto viene bien pegadísimo trae la papa de toda la vida ay unas papitas ahorita la verdad es que ya ando lleno porque me chingo unas palomitas extra mantequilla pero no le ando haciendo el fuego a las papas la verdad es que estas papas señor señor Pedro McDonald's que le echa usted a sus papas sus papitas es que mira yo de que me como una papa me voy como si fuera tronco de vato yo me pierdo hay muchos para ti lo quiero a el las ay las nuggets en la caja normal fea de McDonald's pues bueno mira ahí esta que te digo yo era mucho pedir que me llegara todo de BTS y las dos ay se se chorreó toda la papa aquí que bárbara ay jotos malvados ay señora Pedro McDonald's jota culera me mando dos sweet chilis no verdaderamente te estas mandando lo que ya sobro porque ya no me mandaron el cashew se supone y mi otra mejor me echar un capsule y este y salsa que estas me encantan pues pero mira me mandaron las dos iguales la sweet chili no me mandaron el cajun les decía yo que es normal que una vez que pasan las colaboraciones pues les queda empaque o les quedan de estas salsitas y pues para no desperdiciar porque además ya las franquicias invirtieron dinero en esto la papa de McDonald's da mucha sed es todo truco con maña la McDonald's es truco con maña porque las papas vienen bien saladas para que se te suba los triglicéridos el colesterol y para retener líquido porque luego por tanta sal quedas hinchada luego el pie mira tamal parece y por eso le echan tanta sal para que tengas que comprarte la refresco la Coca-Cola que digo no es queja es que señor Jaime Coca-Cola es usted muy sabio se me atrancó el bocado de Coca-Cola ay no yo no tengo ninguna otra adicción más que la Coca-Cola y la putería pero la Coca-Cola le gana la putería la verdad le voy a ver a mi hermana para que venga a probar yo quería que probara las dos la Cajun y la Sweet Chili pero pues no nada más voy a tener que probar la Sweet Chili porque la otra no viene esa allá viene ahora mi hermana no va a salir nada más va a estar allá tras la cámara porque la famosa de la casa soy yo entonces ella no va a salir nada más le voy a probar y va a dar su opinión le gustó no le gustó y ya hermana sé porque aquí la famosa recuerden que la del show soy yo pues se llama Shiro Noyume no la hermana de Shiro Noyume que bueno al título del video si le voy a poner algo así como mi hermana prueba el BTS 1000 un mes después así le voy a poner que fíjense como les dije en el video anterior este es mi mi favorito este el Sweet Chili me gustó más que bueno es que el Cajun me había gustado con la papa ¿quieres nuggets? si ok vas a no párate ahí ajá ahí párate y ya no sales en el video este se llama Sweet Chili se supone que ya sabes del BTS 1000 no si sabías si se supone que son dos aderezos pero nada más mandaron entonces agarra una nugget y la dipeas la sopeas ahí y ya me dices a ver si te gustó o no ¿qué te parece? pica picoso y dulce no pica no pico esta si pica fíjense esta picoso si pica y la la primera vez que la compré la 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 primera vez que la compré no picaba pero está rica ¿no? o no te gusta está muy buena sabes sabes a que sabe yo les decía el otro día que sabe a la salsa agridulce que le echan a la comida china al pollo agridulce ¿verdad? pero este pica la comida china no pica pero no lo puedes dejar de comer está rico está rico ahora pruébalo con una papa ahora si ya no sabe a coreano ni a asia ahora si ya sabe a chile hermanas a le iba a decir una grosa ay si pica sabe mejor con nubre háblale a mamá a ver si quiere mamá ven me va a picar suco ay mi mamá no puede comer chile si es cierto te iba a ayudar a probar de esto pero trae chile a ver prueba tantito si quieres agarra más porque no me las voy a acabar porque ya comí panomitas me lo llevo ¿te pica? gracias por participar ay pero no seas hambriada déjame una culera cállate pues si es el show es el video es lo que vende ah ángel que te vayas dime vamos a grabar la miniatura ponme la miniatura no porque la famosa soy yo ya les dije ponme la miniatura dice esta ya ni al vato saco los videos yo y eso que me da tronco esto no me da nada minas ajá pero hay minas su teléfono ya ven si es que el pop pertiene a la red verbé no se si ese día que lo probé no tenia yo tanta hambre porque me supo rico pero ahorita no puedo no puedo parar yo de comerme esto que barbaridad pero bueno ahi esta hermanas si me llego el BTS 1000 un mes despues de de que salio el que se dejo de vender tengo mis dos cajitas aqui esta la otra la pasada no ya no huele a nugget crei que huele a nugget no se realmente para que lo quiero porque pues nada mas lo voy a poner ahi en el mueble en los fondos de los videos este ya vieron mi playera de chicos no los sub me las mandaron mis comadres de KT aquí en la pantalla les va a aparecer el usuario tienen varias playeras de otros grupos de Kpop y mas de BTS pues si ustedes lo quieren ir a checar ah me paro vayan a seguirlas porque me mandaron regalitos y pues para que me sigan mandando mas porque la verdad si ando necesitando varias playeras verdaderamente la McDonald's se la mamo no me mando el otro nada mas me mando la sweet chili la vieja me esta mandando ya lo que le quedo lo rezagado lo que dejo en la bodega esas viejas no pierden nada diras tu que van a perder cuanto no costo esto poquito a poquito y la neta es que si esta bien rico pero esta vez si pica esta vez si pica lo que dejo